Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay, nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema, no, no No me gustan mayores, así que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Usame y bailame ahora, le metí sudando su cuerpo de mora De total, baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la tuve Dura, mano arriba, porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con alguien Word up Word up Soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty sway Lift up your people Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico Te amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído ¿Para qué te acuerdas si no estás conmigo? Yeah ¿Para qué te acuerdas si no estás conmigo? No 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 No